Durante la Segunda Guerra Mundial, el grupo alemán Einsatzgruppen, o Grupo de Acción, asesinó alrededor de un millón y medio de hombres, mujeres y niños por toda la Europa Oriental. Todavía existen registros fotográficos. El siguiente programa contiene imágenes que pueden no ser adecuadas para los espectadores más jóvenes. Las operaciones de fusilamiento eran asesinatos al aire libre. Las operaciones de aniquilación en la Cámara de Gas no se realizaban por control remoto. Para mantener un registro, el Einsatzgruppen tenía instrucciones de recoger las estadísticas del número de personas a que disparaban. No sólo el número de judíos, sino también el de comunistas e insurgentes, como los llamaban ellos, de agitadores o rebeldes a los que mataban. Este documento muestra un mapa de los estados del Báltico y Bielorrusia con ataúdes. Un ataúd en cada país y un número a su lado, que designaba el número de judíos asesinados en esa región en particular, durante enero de 1942. Los escuadrones de la muerte nazis.